Ok, arrancamos así, un poquito más de monitores, donde está el grupo más alegre, vamos a bailar, señores, ven acá Y eso está aquí para bailar para ti, señores, si no tiene la parejita, mire aquí al lado si tiene esa parejita para que la agarre A bailar y a disfrutar, señores, y señores, tenemos nuestra primera pareja Sí, señor, me fui a pasar la tarde junto con mi gordito, nos fuimos caminando rumbo a la lomita y con comodidad nos íbamos al barrio La hierra se movía, se movía, se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, nos fuimos más adentro, le fui diciendo cosas, lo que tú lo estoy haciendo Y con comodidad nos íbamos al barrio, la hierra se movía, se movía, se movía, se movía, se movía Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan, que nos olvidan Hay cosas maravillosas como la tarde de nuestras vidas Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan, que nos olvidan, que nos olvidan Hay cosas maravillosas como la tarde de nuestras vidas No desayunos más alegres, siempre, 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 nada Sí, señor, como tiene mi amor, cariño, para todos ustedes Hay cosas que me hagan, que nos olvidan Y que nos olvidan, que nos olvidan Lo que nos olvidan, que nos olvidan ¡Yen en la polla y que nos olvidan, que nos olvidan ¡Porque, aquí nos olvidan, que nos olvidan Y con comodidad nos íbamos al paso La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, nos íbamos tan calentos Me fui diciendo cosas a lo que por cierto siento Y con comodidad nos íbamos al paso La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvida, que no se olvida, que no se olvida Hay cosas maravillosas como la nave de nuestras vidas Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan, que nos olvidan Hay cosas maravillosas como la nave que tú tenías Y para que nos sigan bailando, ¿dónde están las mujeres? Chicas, ese grito de miseria, ese grito de alegría Viene cual tarde maravillosa, chica, señor, y linda Para que nos sigan bailando y nos disfruten esta tarde especial ¿Dónde vamos? Seguimos saluditos a tía Por acá me le va a dar una botita, ¿sí? Apaga la foto y le va a dar una botita, 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 botita Para que nos sigas bailando La regla que mueve la cintura, que a mí me da locura A ver que así bailar Hay baila, baila, la regla que mueve la cintura Que a mí me da locura, a ver que así bailar Con su movimiento, vamos a mirar Con su movimiento, voy a morir Con su movimiento, voy a morir Y vamos viendo dónde seguir un poco aconsejo De la casa que viva Puerto López ¡Sube la manito! ¡Sube! ¡Sube la mano! ¡Sube! ¡Sube la mano! ¡Sube! ¡Sube la mano! ¡Sube! ¡Sube la mano! ¡Sube! Oye, que viva el carnaval, los millas de iguales de su señor ¡Sube! ¡Sube la gente! y y y y y y y y y Yo soy la neguita, me llaman Romero, me dicen Romero Yo soy la neguita, me llaman Romero, me llaman Romero, me llaman Romero, me llaman Romero, me llaman Romero Yo soy la neguita, me llaman Romero, me llaman Romero, me llaman Romero Yo soy la neguita, me llaman Romero, me llaman Romero, me llaman Romero, me llaman Romero Llegando merezca bailar el mar, ausencia me mata Llegando merezca bailar el mar, estresa te llevo